Hey que pas hijos de Judas, bienvenidos a Maral00 y si no os librais de mi tranquilos hijos de Judas que después de la saga principal he estado descubriendo con el equipo de investigación que hay sacas ocultas y veamos cuales son un tonel, uno que conecta diferentes dimensiones juntos, excepto aquí es el problema. ¿Alguien que se sume a un wormhole? Eh, si eso suceda, la historia... Lo veo ahora. ¿Tienes tiempo para la magia? ¡Oh Dios mío! ¡Qué bonito! En este rato, habrá otro tiempo. Tenemos que encontrar el wormhole. Estoy poniendo aquí. ¡Sí! ¡Vamos! Ni Bardock, ni yo. ¡Puff! ¡Madre mía! Esto pinta muy mal, encima están malignos. ¡Bardock, por favor! Dime que tienes mucha vida. ¡Jodido! ¡Sorpresa, madafaka! Ahí aparezco yo. Vale. Hay que tener miedo, aquí hay cuatro. ¿What? ¿Cómo quitan ya, no? Ya quitan bastante los jodidos. Vale, vale. ¿What? Me esquivo. ¡No, no, 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 no! ¡Bardock, cabrón! Bueno, tengo cuatro cápsulas. He venido equipado por si acaso. Y como son misiones secretas, nunca se sabe. Así que tengo cápsula Z, cápsula total Z, cápsula G, cápsula total G. O sea, estoy hasta arriba de chetao. Baja, 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 baja. ¡Apule! ¡Apule! Cómete este un poquito, guapo. ¡Vale, vale, vale! ¡Muerto, muerto, 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 muerto! ¡Vale, perfecto! ¡Otro! ¡Rosmerry! ¡No! ¡Roberry! Este yo creo que es de los chinos, ¿no? ¡No falles eso, cabrón! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Apule, no me pegues! ¡Vamos! ¡Potencia! ¡Uy, les he pillado a los dos! ¡Dime que sí, dime que sí, dime que sí! ¡Ah, no solo era uno! ¡Vale, vale, vale! ¡No! ¡Joder, es que son tantos troncos que es que vienen por todos lados, hijos de juda! ¡No! ¡Fa, fa, 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 fa! ¡No! ¡Vale, tengo resistencia! ¡No! ¡Pule, cabrón! ¡No, que no le quiten vida a Bardock! ¡No le quiten vida a Bardock! ¡Que a él no lo puedo curar, creo yo! ¡Vale! ¡Esquiva! ¡Esquiva! ¡No! ¡Joder! ¡Vale! ¡Llega el momento! ¡Super Saiyan 2! ¡Jodido! ¡No! ¡Vale, vale, vale! Yo creo que con un toque muere! ¡Vale, perfecto! ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Apule! ¡Tienes todas las papeletas! ¡No falles, cabrón! Ahora sí. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡No! ¡Fuck! ¡Todo sale mal! ¡Todo sale mal! ¡Todo sale mal! ¡No! ¡No! ¡Sale mal todo! ¡No tengo resistencia! 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 ¡Ay! Eh, Bardock, te veo en apuros Voy contigo Vale, 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 vale ¡Nabel está muerto! ¡怠,..No me Border! Dios, como me jode Que me cojan Vale, Nabel está muerto Vale, otro menos Robertry Robertry, cabrón Vale, vale, no Fallo demasiado el ataque brillo final Vale, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Oh, shit, como quito Vale Se me acaba el Saiyan, se me acaba el Saiyan No problem, no problem, tengo cápsulas Hijos de Judas No, 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 no No, 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 no Vale, tengo cápsulas, no pasa nada Bardock va a ser mío, lo voy a salvar Oh, shit Oh, shit No, no Bueno, ¿a quién tiene escogido? Pimpollas Vamos, tengo resistencia Vale, vale, vale No, 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 no Putas pistolas Tengo resistencia, hijoputa Vale, 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 vale He pillado los dos He pillado los dos, he pillado los dos He pillado los dos Vamos Dale, dale, dale A Raspberry, dale A Raspberry No Ah, que tenía al otro Corre Ah Bueno, yo creo que le mato Yo creo que le mato Vale, perfecto Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Hijo de Judas No, no, no Tengo resistencia Bardo, guapo Vale, yo creo que va a ser tiempo De una cápsula de refiaje What? Yo creo que Me confortaba Poco a poco Ay Digo, ¿por qué no disparo? Vale, 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 vale Eh Vámonos Vale, vale, vale Vale, vale, vale Le estoy dando a Navana Le estoy dando a Navana Bien, bien, bien Bien, bien Navana tiene Todas las papeletas De morir, cabrón Aquí le estoy dando A nadie A nadie A nadie Gripollas Esmaralf No, 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 no No quería hacer eso Joder Mira Me cago en la concha A ver 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 Me cago en la cona No Robbery Robbery Bien, bien Bien, bien Bien, bien Para abajo Para abajo Para abajo Bien, bien ¿Qué? ¿Me lo has esquivado? ¡Hijo de Dios! Vale, quemadura, Dragon, quemadura... ¡Quita! ¡Joder, qué pesado! ¡Dejad de golpearme, jodidos! Vale, Robbery, ¡estás muerto! ¡Te voy a quitar eso de la cara! ¡What! ¡Me cago en la puta! Perdón, hijo de Judas, por las palabrotas, pero que estoy tensionado. Vale, Robbery muerto. ¡Navana, jodido! ¡Tantas ráfagas aquí! ¡Toma! ¡Toma, hijo de Judas, cabrón! ¡Muerto! ¡No, viera por mí! ¡Ah, se me acaba! ¡Se me acaba, se me acaba, se me acaba! Vale, 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 vale. ¡Hostia, van tres a por Bardock! ¡Bardock, vaya por ti! ¡Tranquilo! ¡Navana, cabezón, cabrón! ¡Dios! Estoy tensionado. Encima no tenemos tiempo, o sea que va a ser larga de la hostia. ¡Vamos! ¡Cárgatelo, cárgatelo, cárgatelo! ¡Incima a Robbery también le he pillado, también le he pillado a Robbery! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Hijos de Judas! ¡Vamooor! ¡Y a Robbery también! ¡Y Navara también! ¡Esto sale bien, hijos de Judas! ¡Esto sale bien! ¡Vamooor! Ah, 16 solo, 16 solo 16 golpes Ay, 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 ay ¿Cuánto me he cargado ya? Vale, vale, vale Yo creo que esos tienen que ser los cuatro últimos Y ahora no me lo explico Vale, buen combo, buen combo, Maralf Buen combo, Maralf, vamos Con tres y me lo cargamos a Ramón ¡Ramón! Toma, cabrón Oh, he pillado al otro, al Navana Vale, vale, al Navana ya le he dejado Tibio, le he dejado fino Para que luego pregunte Que tenía envidia, me ha dicho No Uff, cuesta tiempo Vale, hijas de judas, vale, hijas de judas Vale, vale, no, cuidado con Bardock Cuidado con Bardock Cuidado con Bardock, cuidado con Bardock No, tengo resistencia para Para teletransportarme abajo La concha de mi grandísima lora Vale, vale, vale Este me lo cargo sin Saiyan, creo yo Vale, 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 vale Ese está caos Vale, ¿dónde estás? ¡Monre! ¡Monre! Vas a morir si Ramón no lo impide Bueno, Ramón lo ha impedido, Monre Ha servido suerte Ven aquí, Monre Guapo, precioso Te voy a dejar una cara nueva, cabrón Eh, mira, ahora Gukure Eh, mira Me quiero cargar a Monre, cabrones Dejad de poneros en mi camino Otra vez no puede ser Eh, mira, me he cargado a otro sin querer ¡Vamos! ¡Monre! ¡Hostias! Tiene tanta resistencia Me jodido No me golpee ¡Aaah! Me golpeó, Monre ¡Hostias! Vale, vale, vale ¡Vale! A ver, ¿por qué? ¿Por qué aparecen más? Si es que me he cargado a todos ya ¡Monre, cabrón! Te he dicho que yo a ti te mato No Bueno, aquí Vale, vale No, no, no Déjame 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 Me cago en la puta Que me dejes en paz Que me quiero cargar a Monre No, si al final No me cargo Al puto Monre ¡A tomar por culo! Vale, 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 vale ¡Controlado, controlado, hijos de puta! Sí, 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 sí ¡Dásela, papi! ¡Dásela, papi, ahora! ¡Vamos! No tengo resistencia Casi, hostia Que he hecho la quemadura de la cosa sin querer Vale, Ramón Muerto Y el Monre Otro, otro, otro Navana, 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 Navana Navana Vale, vale, vale Never forget you Vale Freezer, aparece, cabrón Dime que no es en tu forma final Vale, vale, bien Oh, shit Madre mía, hijos de Judas He tenido que volver a repetir esta parte Porque me estaba cargando A todos los anormales súbditos de Freezer Pero me he dado cuenta Que es que por mucho que me cargara Aparecían más Y no recordaba los objetivos de la misión Que era Reducir la vida de Freezer Hasta cierto punto Y yo, claro, digo ¿Por qué aparecer más? Y claro, me han matado No, a mí no me han matado ¿Qué coño? Me han matado a Bardo Como no pudo recuperarle Ni con Cápsula Total Z Ni con Cápsula Total Z Ni nada Me ha jodido la vida No, 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 no Vamos a ver, Freezer Vale, vale, vale ¿Me la voy a jugar o qué? No te muevas tanto, puto Freezer Ven aquí Ven con papi Ven con papi Eso es ¿Cómo te gusta venir con papi, Freezer? Vale, 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 vale Yo creo que Está hecho, está hecho ya Está hecho ya Está hecho ya Ball se emociona y todo Por eso ladra Vamos Mira como le quito Mira como te quito Freezer Qué maravilla Qué maravilla Oh, resistencia Oh Vale, vale, vale Va por Bardock Bardock Que no te mate, cabrón Vale, vale Voy para allá Voy para allá Voy para allá Freezer Ven aquí, baby Sí Qué bien Vale Le he quitado esta parte de vida Mira, los subtítulos no hacen nada Y la otra vez Yo cargándome a todos Diciendo Madre mía ¿Cuándo dejarán de aparecer? Vale, vale Ahora por hablar Por hablar Voy a tomar una cápsula de energía Z Por si las moscas Vaya a ser que Que la líe o algo Eh Ven aquí, Freezer Eh Vale Vale, bien controlado Vale, 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 vale Vale, vale Freezer Me da igual tus súbditos Les ignoro totalmente ¿Me entiendes? Ay, ay, ay Freezer Freezer Hijo puta What, 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 what 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 No 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 Le ha rebajado mucha vida A Bardock ¿Dónde está? Oh, qué cabrón que ha hecho Vale, vale, vale Le he pillado, le he pillado Le he pillado, le he pillado Le he pillado, le he pillado Le he pillado Por dios Por dios Que termine ya, joder No, le bloqueé El gilipollas Uy Que le queda poco Que le queda poco Que le queda poco Que le queda poco Vamos Fin, hijos de Judas Yuhuu 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 Bardock terminado Bueno, un rango B Not bad, hijos de Judas Bueno, hasta aquí Que solo quería enseñaros esto Sin más dilación A chuparle un rato ¿No? Oh No, un rango B Ha 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 Blegio Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sólo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Por qué tal? ¿Qué tal? ¡Ah ha 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 ha!